Las apariciones de niños sin duda, son de las cosas más escalofriantes, por experiencia propia y por todos los registros visuales que abundan en internet, es que podemos ver estas manifestaciones infantiles, desde la aparición del espectro, llantos, risas y palabras que nos pueden erizar la piel. Durante esto, siempre ha surgido la pregunta de si realmente se trata de niños, o si son presencias demoníacas que toman la forma de los seres humanos más inocentes para atemorizar, otras opiniones, concuerdan en que también podrían tratarse de guardianes, ya que en muchos casos, se relacionan a niños y sus amigos imaginarios. Una de las tantas historias que se pudieran contar sobre apariciones de niños, nos lleva a un comercial chino, que ciertamente, resultó inquietante en su época, en el que incluso la empresa involucrada, tuvo que dar un comunicado en aquel momento, para confirmar que lo que se había manifestado en su video comercial, no estaba dentro de la producción. El video dicho, es un comercial grabado en Hong Kong en el año de 1993, para la empresa de ferrocarriles KCR, donde tres niños y tres niñas, acompañados del sonido de una locomotora, imitan lo que sería un tren. Aquí, podemos ver la secuencia completa en la que podemos contar a los tres niños y tres niñas. Vemos como los niños van tomados de los hombros en una sola fila, mientras la música los acompaña. El comercial nos muestra diferentes tomas de los niños y las niñas, siendo un niño de tirantes, el último de la fila. Pero, ¿cuál es la parte en la que sucede la manifestación? Es aquí, en esta toma previa al final, donde podemos ver a todos en línea de frente a la cámara, y que tomando en cuenta que el último niño es el de tirantes con gorra, es que nos damos cuenta que hay una séptima niña tocando sus hombros, a la cual, jamás le podemos ver su rostro, y que cuando el video concluye, ya no vemos a la niña del final. Este video, es sin duda una muestra de un hecho que hasta el día de hoy, no ha podido ser acusado de manipulado. Los niños de la locomotora. Un video escalofriante que da espacio a ser un... Portal del Misterio.